Pies para que los quiero si tengo alas para volar El pasado lunes 15 de julio de 2019 fue la inauguración de Despertar y Sin Pulsa un evento que intenta promover el arte de la danza en la vida cotidiana de la ciudad de Guadalajara y el mundo por lo cual el bailarín tapatío Isaac Hernández junto al artista urbano Finn Dac intervinieron en la ciudad con un mural de Frida Kahlo nombrado La Magdalena Nuestro reportero y amigo filósofo Daniel López nos comparte en voz de Isaac Hernández la importancia de este grandioso trabajo ¿Qué representa para ti esta obra? ¿Presentar esta obra aquí en tu tierra? Bueno, Finn Dac es un artista muy reconocido a nivel internacional ya lo decía hoy en la mañana que las fotografías que hemos hecho de esto en la prensa internacional las ha distribuido desde El Economista en Londres hasta El Guardian, El Times, El New York Times se ha metido también a promocionar esta obra de arte que nos deja Finn Dac y me parece importante que como Guadalajara, como Estado, como país también podamos estar figurando a través de estas colaboraciones porque al final de cuentas me parece que es lo que hace que las barreras se trasciendan y podamos vincularnos de una manera más humana y más directa entonces era muy importante para mí que Finn Dac nos diera su confianza y nos regalara al final de cuentas el trabajo de su vida ¿Qué mensaje podrías darle o qué mensaje da esta obra para los artistas urbanos que en las diferentes colonias, en los barrios desarrollan su labor artística? Pues que hay muchas oportunidades para todos yo creo que lo importante es no dejar esa creatividad a un lado no dejarla como un hobby y no hay que darle la importancia a la profesionalización más que nada la importancia porque al final de cuentas es un arte nos está uniendo como sociedad nos está dejando un mensaje muy claro más allá de la unidad esta de un artista irlandés que venga a México a regalarnos esto nos deja Frida un ejemplo que ha sido un ejemplo para muchas personas de una persona que ha sido fundamental para la promoción de nuestras tradiciones y nuestra cultura mexicana en el extranjero entonces espero que más personas se puedan inspirar en este tipo de trabajo y que podamos convertir a nuestro estado y nuestro país en una sede creativa de Latinoamérica que eso es al final de cuentas a lo que le estoy apuntando con estos proyectos El mural se encuentra en la esquina de la avenida Chapultepec y la calle Montenegro los invitamos a apreciar y sobre todo a cuestionar el arte urbano no solo de FINDAC sino de los murales realizados por los propios tapatíos con información de Daniel López y fotografía de Arián Martínez filosofía para todas y todos ¡Gracias! 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 Gracias.